Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera, estamos en Kissini, te encontré una fourplex porque varias personas me la están pidiendo, ok, esto es una fourplex, que hay cuatro apartamentos en una casa, mira aquí tienes una, dos, tres, esta es una triplex, pero esta nueve, mira aquí tienes otra, una, dos, estoy contando las puertas, una, dos, tres, cuatro puertas, tres, cuatro, pero esta es la que se está vendiendo, que esta que está aquí abajo en izquierda, mira ahí, sí, esa misma es, se está vendiendo ahora mismo, déjame darte los datos, este en particular, es en 108 Booth Lane, Kissini, Florida, 34743, fourplex, cada apartamento tiene dos dormitorios, dos baños, ok, eso tiene cuatro apartamentos de dos dormitorios, cada apartamento tiene 849 pies cuadrados y la propiedad está en .48 acres de terreno, no veo que ahí todo el mundo tiene parking, déjame entrar, sí, claro que sí, porque ahí tienes el número de la Real Tour Park, acá la llave, déjame darle la vuelta para verlo completito, ya que estamos aquí, ¿verdad?, ya que hice el viaje, déjame hacerte el favor completo, estamos hoy en el Joe Mobile, vaya, como estoy al frente a la casa no voy a tocar la bocina, Joe, cállate, cállate, digo, el Joe Mobile, va para allá, cada apartamento tiene cuatro dormitorios, veo que tiene, ¿verdad?, 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 tiene la información vamos a ver la cuerda, no quiero, ¿verdad?, a ver hasta dónde llega, ya está ahí atrás, ¡eh, rayos!, bueno familia, estamos en el Joe Mobile, enseñándote, bueno, no sé si vive aquí está visitando, pero mira, ahí lo tiene, además de la información más detallada de ella, espérate, no te me vayas, ok, bien, hice aquí mis notas, que son, ¿dónde es que está?, ajá, 1-0-8, Booth Lane, Kissimmee, Florida, este, 3-4-7-4-3, 4-Plex, 4 apartamentos de 2 dormitorios, se está vendiendo en 695 mil dólares, te di el número del listing agent, ok, que es en mis notas, es jeffreybooth, 4-0-7-4-9-8-3-8-3-8, ojo, yo no soy real, yo te traigo esto como información para ayudarte a que te mudes al centro de la Florida, claro que sí, voy a poner esto aquí, necesito las dos menos, esto está en Kissimmee, es la Simpson, el sitio está nice, fíjate, aparte del árbol, todo eso es ese, que espero que no viva aquí, o si vive aquí, saludo, jajajaja, déjame enseñarte esto aquí, vamos ahorita, ajá, este, bueno, ahí está la información, siempre te recomiendo que cuando busques una propiedad, sea para vivir o como inversión, que siempre te busques un realtor que te represente a ti, y antes de buscar un realtor, también te recomiendo que tienes que tener o el préstamo aprobado, o el dinero en la mano, porque ahora los realtors, si no está, no tienes dinero para comprar ahora, no se arriesgan por el aquel del COVID, ojo con eso, yo no soy realtor, ni tampoco hago hipotecas, pero si no tienes un realtor y quieres que te recomienden a uno, con mucho gusto lo puedo hacer, dependiendo, llevo muchos años en la industria, y dependiendo de lo que tú necesites, pues yo refiero a los que conozco, y ustedes allá se entienden, yo estoy retirado, lo mío es, me levanto por la mañana, me tomo mi tacita de café, me monto en el carro, y te enseño las mejores ofertas que hay en el centro de la Florida, lo que sirve es de un manual que se llama, como mudarte por Orlando, que lo puedes ordenar en mi página, paraísoenhorlando.com, llevo más de 40 años viviendo en Orlando, y más de 30 años ayudando a personas a mudarse, al centro de la Florida, pienso que esto es el paraíso, mi página, paraísoenhorlando.com, mi número, 407-300-6318, te quiero ayudar, te quiero bendecir, con información, para que te pongas al centro de la Florida, pero de nuevo, yo no soy río, pero si te puedo poner en contacto con uno, si necesitas uno, si te gusta este tipo de video, dale like, para yo saber que te gustó, si tienes alguna sugerencia, escribirla en los comentarios, si te gusta este tipo de video, pues suscríbete al canal, yo siempre intento poner algo interesante, y bueno, esta semana voy a montarme los diferentes juegos, con una cámara nueva que me compré, a ver si, ¿verdad?, para traerte lo interesante de Orlando, soy Joe Rivera, estoy aquí para ayudarte, Dios me los bendiga.